Hola, vamos con una nueva receta desde Suiza. Esta vez vamos a preparar una salsa para una pasta muy original que los italianos llaman troffier y que Bárbara suele preparar con nata y gorgonzola. Nosotros vamos a complicarnos la vida un poquito más. Lo primero que hacemos es poner un cazo con agua al fuego y vamos a hidratar el tomate seco y lo dejaremos unos 10 minutos. Podéis hidratarlo con agua a temperatura ambiente pero tardará mucho más. Por otro lado ponemos un cazo al fuego, chorrito de aceite y añadimos unos piñones y mientras cogen color vamos a picar un par de guindillas. Si lo queréis menos picante le quitáis la semilla y si no queréis que la salsa pique simplemente prescindís. Lo añadimos y vamos a cocer ya la pasta. Tenemos abundante agua con sal, añadimos la pasta, removemos y la dejamos cocer hasta que esté al dente. Bueno, el tomate ya está bien hidratado, lo retiramos del fuego, lo picamos y lo añadimos al cazo. Vamos a añadir también unas aceitunas rellenas de anchoa. Ya veréis que no ponemos sal porque todos los ingredientes son bastante fuertes. Y también una cucharada de orégano y una cucharada de alcaparras. Ya veréis que estoy haciendo pasta para muchos y salsa para muy pocos porque los críos prefieren que no pique tanto. Vamos a añadir ahora a la salsa la pasta. Si cae agua de la cocción, pues mejor. Ya veis que seguimos con el cazo en el fuego. Rallamos ahora el parmesano. Y para acabar, las hierbas frescas. Un poco de perejil recién picado. Y unas hojas de albahaca. Removemos y servimos inmediatamente. Tremenda pinta. Creo que con este calorazo que hace lo voy a pasar mal porque solo de tocarme la cara después de picar la guindilla ya noto que va a ser fuerte. Vamos a ver qué tal. Para este tipo de pasta, wow, como pica, es importante que la salsa se pegue. Vale, con lo cual hay que añadir bastante queso para que quede bien impregnada de salsa y sea bien sabrosa. Muy bien, oye, que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!